Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de belleza. Para el video del día de hoy tenemos la nueva paleta lanzada por Too Faced en colaboración con la super estrella de belleza, Mariel. Viene en una cajita así como esta y la paleta se llama Amor Caliente y estoy segura que no voy a ser la única en coincidir que es un nombre súper sexy y atrevido. Y en esta parte de atrás tenemos todos los shades, así como una foto de ella. Y además nos cuenta que esta es una paleta de edición limitada, que es una colaboración basada en la amistad auténtica, la pasión por el color sexy y una vida llena de diversión y creatividad. Esta paleta de sombras presenta 11 sombras de ojos con los más atractivos colores y además nos trae el tono amorcito, que es un pigmento prensado exclusivamente diseñado para usarse en las mejillas. Y tengo que decir que en específico ese color, yo no soy amante a los tonos rosados, pero no paró de llamarme la atención desde el momento en que abrí la paleta, fue el primer color que fui a ver. Así que pues yo no lo usé precisamente en la mejilla, sino que lo usé como sombra y es una manera en la que también puede ser usado en caso de que querramos, porque honestamente para mí me pareció un tono demasiado rosado para usarlo como colorete, pero bueno, es decisión de cada cual en dependencia de nuestros gustos. Esta paleta tiene un precio de 42 dólares, está disponible en la página web de Too Faced, así como en Sephora y Ulta. Es así como luce nuestra paleta con este color rojo rosado, que es como metálico, como pueden ver se refleja la luz en él. Tiene este diseño del corazón para hacer referencia a lo que es el amor y la amistad. Y aquí está el nombre de ella, Arrelieve, y es como si tuviera purpurina o escarcha, se siente muy bien al tacto. Esta es una paleta que a mí en específico siento que hubiese sido perfecta para lanzarla en febrero, que es el mes del amor y la amistad. Pero bueno, ella decidió lanzarla en estas fechas navideñas y a la vez también le encuentro mucho sentido, puesto que es una época del año que es muy bonita para pasar con familia y amistades. Adentro está muy bien diseñada. Como pueden ver, aquí tenemos como estos corazones al lado del espejo, como bordeando lo que es el espejo. Y estos son todos los tonos que tenemos adentro. Aquí tenemos el Che Love Me. Este es un tono completamente escarchado, que es chancla. Aquí tenemos Frenchie. Este de acá es un tono metálico, se llama Santa Mónica. Este es nuestro tono especial, que es el tono amorcito. Este de acá es el tono Chili. Aquí tenemos el tono Donut. Este de acá es el tono Chica. Este de acá es Pantera. Aquí tenemos Señorita. Hot Spicy y Slice. Y miren, chicas, como este tono, que es el tono amorcito, trae como un corazoncito al lado del nombre. Eso me pareció súper bonito, un detalle súper nice. Y en general, chicos, tengo que decir que esta paleta me pareció impresionante. Tiene un pigmento fabuloso. Trabaja hermoso. Todos los tonos son bellos. Tengo que decir que normalmente ustedes saben que suelo ir a usar los tonos escarchados, los tonos metálicos, porque son de mis preferidos. Pero los tonos mates de esta paleta pigmentan, se difuminan y trabajan tan hermoso entre sí, que pues me decidí a usar específicamente solo estos tonos y esta vez pasé de usar los tonos metálicos. Además de Too Faced, también tenemos esta cajita de acá, que como pueden ver, son de Lip Stips. Todos son de terminación mate. Y como pueden notar en nuestra cajita, está completamente diseñado con lo que son todas estas festias festivas de Navidad. Aquí tenemos el árbol, las ropitas. Y todo se ve realmente muy bonito. Y en esta parte de atrás tenemos la información de los cuatro Chays. Y cada uno tiene un olor basado en estos diferentes dulces muy comunes que son usados en estas festias navideñas. Cuando abrimos nuestra cajita, está super nice que viene con esto aquí para ayudarnos a sacarla. Es así como lucen los cuatro Chays. Para empezar tenemos este tono de acá, es el Hot Toddy. Es así como lucen los labios y está hermosísimo el color que tiene. Y el Hot Toddy, chicos, es una bebida que también se conoce como whisky caliente. Que técnicamente se prepara con licor, agua y miel. Y algunas ocasiones, pues en otras variantes, la preparan con azúcar y hierbas como si fuera así como un té. Y es muy común que se beba pues antes de acostarse. En específico para estas temporadas que vienen de mucho frío. Y también muchas personas dicen que suele ayudar para aliviar lo que son los refríos. Yo específicamente nunca lo he probado. Esto no es más que un poco de información que busco para traerles a ustedes. Pero a mí me huele un poco como dulce. No puedo desificar exactamente el olor. Pero sí tengo que decir que tiene un olor de algún dulce. O de algún específico que me recuerda definitivamente a las navidades. Después tenemos el Sugar Cookie. Que es así como luce. Este es un tono más crema. Y vean arriba como están diseñadas como si fueran nuestras galletitas de azúcar. Y este definitivamente sí le puedo sentir ese olor. De esas galletitas con azúcar que suelen vender en todos los supermercados por esta época. Después tenemos el Caramel Apple. Y a quien no le gusta, chicas, estas manzanas de caramelo que hacen en estas épocas. Vean aquí como están trabajadas lo que es en la tapa también. Definitivamente sí le puedo sentir el olor a lo que es la manzana. No sabría decirle si siento el olor del caramelo o si siento el olor específico de lo que es el conjunto. Pero sí le siento cierto olorcito a manzana dulce. Y me parece súper atractivo. Y vean, chicos, qué hermoso se ve este tono en los labios. Tiene un cierto parecido con el Hot Toddy. Solo que este tiene como que un underton un poquito más rojito. Mientras que el otro sí se ve un poco más carmelita. Y por último, chicos, mi preferido que claramente es el que estoy usando en estos momentos. Es el Candy Can. Que es este tono rojo. Y pues pueden estar viendo aquí los bastoncitos de caramelo. Y esto, chicas, es simplemente adictivo el olor que tiene. Es lo más impresionante porque les juro que huele a la menta de estos caramelos. Yo amo la menta. Y definitivamente amo estos bastoncitos de menta que salen en estas épocas navideñas. Y esto, lo huelo, me lo pongo en los labios y entre el color hermoso que tiene. Y el olor, me siento trasladada directamente a las navidades. Así que pues nada, chicas, espero que disfruten el maquillaje del día de hoy usando todos estos productos nuevos. De ser así, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal y pues presionar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de siempre que suba video nuevo. Y ahora sí, comencemos. Voy a empezar con este tono de acá. Que es el Love Me. Y lo voy a estar aplicando en todo nuestro ojo. Tanto párpado fijo como párpado móvil para usarlo como tono de transición. Ok, ahora voy a pasar a tomar este tono de acá. Es el tono chica, con una brochita un poco más planita. Y este tono lo voy a estar poniendo en el área del gris. Ahora voy a comenzar a difuminar el tono. Un poco hacia arriba. Muy bien, chicas. Ahora voy a ir con este tono, que es el tono Hot and Spicy. Y voy a coger una brochita así bien pequeña y finita. Lo voy a estar aplicando bien en la zona del gris. O sea, bien concentrado en lo que es mi área del gris. Para crear bastante dimensión. Y lo voy a ir arrastrando poco a poco hacia esta parte de aquí delante. Y con pequeños movimientos circulares lo voy a ir difuminando. Al mismo tiempo que como pueden ver lo voy arrastrando hacia aquí adelante. Ok, chicas. Voy a pasar a mi primera brocha. Como pueden ver es una brocha bien grande de difuminación. Para nuevamente darle un retoque a estas dos sombras juntas. Y que queden, como siempre les digo, bien difuminadas, bien pulidas. Es la base de que el maquillaje quede bien trabajado. Que las sombras queden bien difuminadas entre sí. Y ahora sí, chicas. Nuevamente voy a pasar a tomar mi corrector. Voy a estar nuevamente aplicando un poco en la parte de atrás de mi mano. Y lo voy a estar usando como ya se podrán imaginar para hacer un coste de cuenca. Y voy a estar haciendo un corte completo. O sea, de inicio a fin. O sea, de inicio a fin. Y con un poquito de polvo traslúcido voy a estar sellando un poco este corrector. Porque voy a estar poniendo una sombra que es mate. Entonces pues no quiero que vaya a hacerse ningún grumito. Y pues prefiero sellar bien este corrector primero. Y después puedo pues confiada pasar a poner mi sombra. Recuerden claramente que si van a estar usando una sombra metálica o escarchada. No tienen que hacer esto. La ponen encima del corrector húmedo para que se pegue bien. Pero como dije, como voy a poner una sombra que es determinado mate. Hay veces se pueden crear algunos grumitos. Entonces yo prefiero sellar este corrector primero. Y después paso a aplicar mi sombra. Muy bien chicas. Y ahora sí, no me preguntan el por qué. Porque pues si ya me conocen un poquito, saben que yo no soy amante a los colores rosados. Pero este color de acá, que es el color amorcito. Por alguna razón no paro de mirarlo desde que tengo la paleta en mis manos. Así que simplemente voy a pasar a usarlo y vamos a ver qué pasa. Voy a estar tomando una brochita que sea plana y voy a estar tomando ese tono. Y es el que voy a estar aplicando en la zona de mi crease. Y vean cómo se ve ese color. No sé lo que va a pasar. Esto es ocurrencias de la última hora. No sé lo que va a pasar. Le estoy aplicando todo sobre donde hice el corte. Pero si pueden ver, hay una pequeña línea bien pegadita en lo que es. Pues esta pequeñita línea del corte que está aquí. Como pueden ver que todavía no está bien pigmentada. La estoy dejando ahí a propósito. Porque voy a delinear esa zona con una sombra escachada. Entonces por eso estoy dejando el espacio para no ponerla encima de la sombra. Y se vaya pues a ver demasiado exceso de producto. Se vaya a destruir. Ok, chicas. Voy a pasar a tomar esta sombra líquida. Es de E.L.F. Se llama Pink Swear. Y pues con un lapicito así bien finito. Voy a estar haciendo el delineado de lo que es esa zona que les dije que dejé libre. Y pues con un lapicito así bien finito. Muy bien, chicas. Voy a retirar estas tiritas para pasar el rostro. Voy a pasar a tomar el tono Hot Spicy con una brochita fina y lo voy a estar aplicando lo que es en esta parte de aquí debajo. Y ahora con el tono Slice que es este de acá. Voy a tomar un poco de ese tono y voy a terminar de difuminar toda esta zona de aquí debajo con estos dos tonos. Voy a volver a tomar mi brillito de E.L.F. Y nuevamente con nuestro pincel finito voy a estar tomando un poco de este brillo. Y voy a estar usándolo para delinear esta parte de aquí debajo. Pero no quiero que llegue solamente hasta aquí hasta donde está el brillo, o sea como para terminar, sino que quiero que llegue completo hasta aquí atrás, así que lo voy a estar subiendo completo. Ok, ahora con una brochita así bien finita voy a pasar a tomar este tono acá que es el tono Donut. Y es el que voy a estar usando aquí en lo que es esta esquinita para dar un poquito de luz. Y también lo voy a estar poniendo lo que es en el arco de mi ceja. Voy a delinearme los ojos con un lápiz negro, este es de la línea de Golan, en lo que es mi línea de agua. Y voy a estar haciendo como una línea aquí pegadito a la línea de las pestañas superiores. Ahora sí voy a pasar a curvarme las pestañas para aplicar más cara. Voy a estar usando The Push Up Lashes from Charlotte Torbery. Voy a pasar a ponerme las pestañas postizas y regresamos. Muy bien chicas, como pueden notar para los labios apliqué este tono acá que es el Candy Cane y pues aquí tenemos nuestro resultado final. Y ahora sí chicas, eso sería todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video.